La seccional de tránsito y transporte de Santander tiene dispuesta estrategia de prevención vial para este puente festivo de Reyes. La seccional de tránsito y transporte ha diseñado una estrategia para la prevención de la sinestralidad vial para este puente festivo Reyes Magos, dando continuidad a la campaña de prevención vial denominada Santander, tierra de aventuras con sus vías seguras. Para tal fin se han dispuesto de toda la capacidad logística y humana, 10 áreas de prevención vial en los 5 principales ejes o corredores viales del departamento, con patrullas recorredoras para la atención a usuarios viales y con ayudas mecánicas para estos. Se está realizando también controles de velocidad, manejo de la movilidad, controles de embriaguez, controles al transporte informal, todo esto para que ustedes tengan un puente de Reyes seguro. 10 áreas de prevención estarán ubicadas en puntos estratégicos de las vías nacionales para garantizar la movilidad y seguridad de los viajeros. Se espera también movilidad en estas vías de más de 154 mil vehículos, es por esto que le recomendamos a los usuarios viales conducir de manera responsable, como ejemplo para sus familias, evitando maniobras peligrosas que generen riesgos y ocurrencia a la sinestralidad vial. También tenemos restricción de vehículos de carga, el sábado 8 de enero desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y el día lunes 10 de enero desde las 10 de la mañana hasta las 23 horas 11 de la noche. Se recomienda a los usuarios de la vía conducir de manera responsable. Gracias por ver el video.